Como parte de las sesiones itinerantes comprometidas, este jueves el Grupo de Coordinación Michoacán, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el Mando Especial para la Seguridad del Estado, General Pedro Felipe Gurrola Ramírez, se reunieron en el municipio de Los Reyes. En una primera parte, los funcionarios estatales y federales sostuvieron una reunión con el Edil Jesús Álvarez Hernández, así como diputados locales, a quienes detallaron las acciones que se implementan en esa región para ofrecer tranquilidad a las y los michoacanos. Al respecto, el titular del Ejecutivo Estatal aseguró que la coordinación de esfuerzos ha garantizado ofrecer resultados, por lo que hoy sesionan en Los Reyes, ya que su intención es regresar la tranquilidad y paz a todos los habitantes de ese productivo valle. Posteriormente, el grupo presenció la entrega que hizo el gobernador Silvano Aureoles de una camioneta Peacock y dos motocicletas para reforzar las labores de patrullaje en el municipio de Los Reyes. Al respecto, el municipio de Jesús Álvarez agradeció el respaldo del mandatario estatal para atender el tema de la seguridad en esa importante región de la entidad y reconoció que a menos de un año de su gobierno, Silvano Aureoles ya está entregando resultados para dar certidumbre a las y los michoacanos. Finalizó.